Hola, mi nombre es Ángela Patricia Martínez Chávez, estudiante de licenciatura en pedagogía infantil. A continuación les presento mi acción solidaria. Desde niña, cuando tomaba mis muñequitos o jugaba con mis amigos del barrio o vecinos, siempre tenía la gran ilusión de poder entregar algún día mi ayuda a quien necesitara de mí. Entre risas y juegos, idealizaba una profesión que con los años estoy consiguiendo. Iniciaba soñando y hoy puedo decir que estoy tocando ese sueño con mis manos. Lo más bello es el soñar, porque le estamos dando el valor especial a nuestro proyecto de vida. Muchas veces lloraba porque quería ser una excelente estudiante, por no poder desarrollar una actividad de manera correcta, por no tener la orientación idónea de un adulto o profesional preparado para dicha misión. Puesto que mi papá y mi mamá con su deficiente preparación escolar, por más que querían ayudarme, solo podían acompañarme en mi penal. Muchas veces pensaba que no lograría seguir y ser una profesional, profesional. Por eso me he adentrado en la situación de mi comunidad, donde sentí el llamado por ser partícipe de su formación, porque hay tantos niños que sueñan como yo soñado, que se visualizan como grandes profesionales, pero en su desarrollo se tropiezan a su corta edad, con situaciones tan tristes como la falta de apoyo y motivación por parte de sus padres responsables, adultos o poco comprometidos, o padres que por falta de educación no puedan guiar o acompañar en el aprendizaje de sus hijos, o simplemente por no querer ayudarle, evaden el compromiso. Es por eso que de manera desinteresada en nuestro centro de estudios, casita de tareas o refuerzos, recibimos con amor y cariño a todos los niños que quieren salir adelante. Yo soy su amiga incondicional, por eso cada tarde con la mejor sonrisa y con la satisfacción de haber aprendido algo nuevo, pagan mi esfuerzo con gratitud. Y él de todos los que a diario se suman para hacer de esta casita de tareas un castillo de sueños cumplidos. Vemos la recreación, vemos el amor, vemos la entrega, vemos la felicidad, esa sonrisa es de gratitud. Ese esfuerzo que los niños hacen cada día por llegar hasta este centro a recibir sus estudios. Miramos la cara de felicidad, de satisfacción. Es por eso que yo también quiero decirles gracias, porque ustedes aportan muchas cosas en mí. Antes de ustedes aprender de mí, yo aprendo mucho de ustedes. Les doy las gracias y siempre sean muy bienvenidos a nuestro centro de tareas. P, como no suena a P, mira. Acuérdate, ajá, lo mismo, ajá. Estas unas bien bonitas. P. Me las he sembrado, es que ahí me he enredado. Me lo tiré, o pírate. P. 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 Puede que no más. Gracias, profe Ángela. Gracias, profe. Yo, por usted, he subido todas mis notas, he vencido todos mis nietos y he pasado el año. Hola, buenas tardes, soy Nicole. Le agradezco mucho a la profe Ángela porque nos ha ayudado. Cuando hemos estado tristes nos ha aconsejado. Nos ha sorprendido mucho. Nos ha sorprendido. Y que las cosas nos enseñan lo que no entendemos y nos enseñan más. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carol y yo le quería agradecer a la profe Ángela porque hemos mejorado mucho nuestros aprendizajes y lo bueno de ella es que nos ha enseñado muchas cosas y hemos avanzado más en nuestros estudios. Gracias. Hola, soy Isabela. Les quería decir que la profe Ángela es una muy buena persona. Además de ser nuestra profesora, es una amiga. Podemos contar con ella, les podemos contar cosas que a otras personas no les podemos decir. Gracias, profe Ángela. Le agradezco por todo lo que nos ha enseñado. Buenas tardes. Soy Sara y les quería decir que la profe Ángela es muy buena. A partir de eso, pues también es una amiga que nos aconseja en todo y nos ayuda en las demás cosas como las tareas. Buenas noches, profe. Yo quiero agradecerle muy especialmente por su colaboración, por el apoyo que nos ha brindado a nuestros niños, por compartir sus conocimientos con ellos. Yo soy la abuelita que está a cargo de mi nieto, que tiene 11 añitos. Y yo he visto que él ha aprendido muchas cosas, no solo respecto a sus materias, sino los valores. Y estoy muy contenta y agradecerle infinitamente su buena voluntad con nuestros niños. Y me resta decirles gracias por haber confiado y seguir confiando en mí.